Edición U, noticias de la UNCUYO MetaRedX tiene un año y medio de existencia, es decir, efectivamente es nueva y el foco de MetaRedX es cómo fomentar el emprendedudismo desde las universidades no solamente pensando hacia adentro de la universidad, sino hacia afuera de la universidad también cómo la universidad se vincula con lo que se llama el ecosistema emprendedor organizaciones intermedias, empresas, organismos, el Estado entonces, todo lo que sea, capacitar a los alumnos, al personal, a los profesores y cómo la universidad en su conjunto se vincula con el ecosistema emprendedor Y lo que vamos a transitar estos dos días de jornada es un poco crear mesas de trabajo donde a través de distintos testimonios, empresas o referentes que lograron crear empresas de base científica tecnológica también va a intervenir gente que está en proceso de generación también vamos a nosotros específicamente desde la universidad va a intervenir nuestra incubadora que tiene ya 19 años que ha pasado grandes referentes, grandes personalidades por ese espacio de trabajo y seguramente, por supuesto que hemos convocado al gobierno de la provincia porque creemos que el emprendedorismo tiene que tener la pata privada la pata de las universidades y la pata del sector público la idea es generar una instancia de sinergia, de colaboración, de difusión de buenas prácticas de contar lo que se pudo hacer y lo que no, las debilidades porque también forma parte de todo proceso y a partir de eso, bueno, potenciar nuevas iniciativas en materia de emprendedorismo y sobre todo como referente y responsable del área de vinculación y transferencia tecnológica algo que nos importa mucho es generar la semilla, el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes de la universidad